488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así, indiferente, indiferente No seas ingranta con tu Vicente Ni una sonrisa, ni una caricia, ni una mirada A tu peor es nada 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así, indiferente, indiferente No seas ingranta con tu Vicente De viaje largo en este camión De haberlo sabido viajaba en avión 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta En camión, 488 kilómetros de ida En camión, y otros 488 kilómetros de vuelta En camión, y nuevamente 488 kilómetros de ida En camión, y 488 kilómetros de vuelta En camión, y nuevamente 488 kilómetros de ida Ay, 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 cuatrocientos, ochenta y ocho kilómetros de vuelta Y nuevamente cuatrocientos, ochenta y ocho kilómetros de vuelta